Bueno, bienvenido a este unboxing de droides de un Chromecast y de dos Chromecasts. Daré la vuelta. Aquí estamos con Ricardo de Droides y Paul. Aquí tenemos un Chromecast de Reino Unido y un Chromecast de España. Entonces vamos a proceder a un unboxing esférico. Adelante. Bien, abrimos por aquí y veremos, bueno, el tamaño de la caja de esta es algo más grande. Vamos a abrir por aquí, a mí ya me está respondiendo. Aquí tenemos un bonito rojo. Rojo azul. El abre y fácil aquí como que no está del todo abre fácil. En la caja encontramos, además de un dispositivo Chromecast, versión 2, su alimentación. Y aquí tenemos la versión negra del Chromecast con su imán. Y la alimentación del enchufe británico. Y poco más que eso. En realidad las instrucciones que están en la caja. Y aquí podemos ver la comparación de... Esto es lo que son las instrucciones y el dispositivo que es muy ligero. Esto se alimenta del HDMI y si no tiene USB para alimentación, perdón, se alimenta del USB y si no tiene se carga. El diseño es radicalmente distinto a la versión anterior. Este armoniza mejor con el dispositivo. Está pensado para que se pueda colocar fácilmente en una televisión y convertirla en Smart. Claro. Pues ahí está. Gracias. Hasta luego.